¿Qué tal Silvia en este preestreno tan grande de Assassin's Creed? Pues muy bien, deseosa de ver la película. Conozco los videojuegos y ahora me encantaría saber cómo los han llevado a lo que es el celuloide. ¿Has visto el tráiler de la película? Sí, sí que lo he visto. ¿Hay un reparto grande español en la película? Sí, he estado leyendo, pero tampoco quiero decirlo porque a lo mejor me equivoco, pero sé que está Bardem, hay personas ahí de renombre. Y ahora que estamos acabando el 2016, ¿qué propósitos tienes para el nuevo año y qué proyectos nos puedas decir? Pues mira, entrar con el pie derecho, entrar llenita de salud, con muchas ganas de volver otra vez a la televisión, a la pantalla y que bueno, evidentemente que la salud nos acompaña a todos. Yo creo que es lo más, lo más importante. No hay día que no lo piense, que no lo desee y cuando entras en un nuevo año dices, bueno, que todos los que estemos sigamos y que lo sigamos disfrutando. Muchas gracias Silvia, que disfrutas de la película. Gracias Silvia, que disfrutas de la película.